El gobierno de Querétaro confiesa haber escondido camas de hospital para no atender a pacientes de COVID que provinieran de otros estados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia. Nuevamente, el pan en boca de todos. Ojalá fuera pan dulce, pero no. Estamos hablando del Partido Acción Nacional porque ahora resulta que ocultaron información al gobierno federal. Sale a dar la cara el secretario de Salud de allá de Querétaro, Julio César Ramírez, para decir que se les hizo fácil y que escondieron esas camas de hospital para que no se abarrotaran los hospitales de Querétaro, para no atender a pacientes provenientes de otros lugares y así asegurar que los queretanos tuvieran atención médica en caso de necesitarse. Y otro punto también importante, hace cuatro o cinco semanas, en el sentido de que empezó a subir mucho la Ciudad de México, el Estado de México en cuestiones de pacientes hospitalizados, decidimos no publicar algunos números de camas pensando en que nos fueran a traer pacientes aquí al Estado y obviamente quisimos dejar las camas para las queretanas y los queretanos que lo pudieran requerir. A ver, estamos en una contingencia mundial. Este problema en México ha venido a cambiar muchos aspectos, incluyendo la forma de atención en los hospitales. Yo me imagino que es algo más humanitario que partidista. Es decir, si viene una persona muriéndose de Nuevo León a Coahuila, en Coahuila no lo van a atender, lo van a dejar morirse, porque tal vez algún coahuilense pueda necesitar esa cama. Entonces, a usted de Nuevo León, que le vaya bien. Yo creo que esto ya es algo más humanitario, algo más de apoyo, de solidaridad entre nosotros mexicanos, como para que el gobierno de Querétaro salga a decir, pues escondimos las camas para que por si en Querétaro se necesitaba, se tuviera esa atención. ¿A qué voy con este tema? Ha estado en redes sociales muy activa. ¿A qué voy con este tema? No es tanto que hayan escondido las camas de hospital, sino que está en tendencia últimamente todo este asunto de los hospitales, de la atención hospitalaria, de los apoyos a las personas con cáncer, la escasez de medicamentos. Hay muchos factores que tienen que arreglarse. Y bien lo dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, recientemente en una conferencia mañanera, dijo, ¿qué está pasando con los medicamentos? Las farmacéuticas están haciendo su minita de oro porque ahora resulta que hasta el dinero se robaban, el dinero de las medicinas. Entonces, traten de abrir un poco más su mente y comprender que esto no viene del gobierno federal. Ya vimos también videos en donde se mandaron insumos, cajas y cajas de insumos a los estados, y hubo gobernadores que no los sacaron, los escondieron para no atender a la gente. Entonces, ¿de dónde viene realmente este problema de la salud de los mexicanos? ¿Por qué hacer ahorita, en un tiempo de contingencia, en una pandemia, en un momento en el que la ciudadanía está vulnerable, algo así como salir a decir que escondimos las camas? Imagínense, ¿qué no harán con el dinero de los medicamentos? ¿Qué no harán con los insumos? Son capaces hasta de venderlos a otras personas para sacar de ahí dinero. Yo no sé qué opinen ustedes de este tema. A mí me parece lamentable que hayan salido estas declaraciones. Bueno, más bien, qué bueno que salieron, qué mal que las hicieron, porque así nosotros nos damos cuenta de lo que realmente implica el PAN, el Partido Acción Nacional, de lo que realmente tienen como filosofía y realmente a dónde vamos a ir a parar si es que tú quieres que el Partido Acción Nacional regrese a encabezar a este país tan hermoso y tan maravilloso que tanto, tanto lo han golpeado y tanto daño le han hecho. Ahora resulta que Querétaro negó atención a pacientes de otros estados. No me quiero ni imaginar la cantidad de movidas que han de traer los gobernadores de diferentes estados de la República con todo este rollo de la escasez de medicamentos. No me quiero ni imaginar, pero bueno, ya me tengo que despedir. Déjame tu opinión en los comentarios, quiero saber qué piensas tú también acerca de este tema. Vamos a platicar, mándame tus mensajes. Y no olvides suscribirte a la página de YouTube, dale like si nos estás viendo en Facebook. Ya me despido, yo soy Alejandra Salazar y esto es Noticia.